Seis unicornios de producciones Abdala. Nosotros presentamos para el evento Cubadisco 14 producciones y estamos hoy con cinco nominaciones. Para nosotros las 14 son importantes porque realmente dentro de estas 14 hay un producto que para nosotros tiene mucho valor y además tenerlo dentro de nuestro catálogo ya nos están prestigiando de alguna manera y van a formar parte de todas las actividades de lanzamiento que vamos a tener. Ahora de estas cinco nominaciones mencionar que tenemos a premio especial la nominación de Síntesis Cuatro Décadas del realizador Joseph Ross que fue un concierto que realizara Síntesis donde reunió muchos invitados y fundadores de la agrupación y creo que es un producto de tremenda calidad. Nosotros recientemente el 26 de abril en Fábrica de Arte hicimos el lanzamiento de este producto y ya próximamente lo vamos a tener a la venta como producto físico. Tenemos también Soy lo que soy de Virginia Guantanamero bajo la producción de Juan Manuel Ceruto en la categoría de Tropical Variado. También es un disco con invitados también de lujo con una grabación espectacular que tiene muy variado con muchos géneros y son temas de la propia autoría de Virginia que vamos a estar haciendo el lanzamiento próximamente el día 20 de mayo y está compitiendo Cuba Me Llama de Chip y sus cómplices que es lo que estamos hoy haciendo el lanzamiento. Bueno, tener dos discos dentro de esta categoría que es bien difícil creo que para nosotros es tremendo placer. También el 6 Unicornios de la Casa Discográfica Dallas tiene algunas proyecciones de presentar algún volumen en el premio Grammy. A los premios Grammy ya estamos haciendo la inscripción de todas estas 14 nuevas producciones de este año como lo es, aunque no han estado nominadas, pero ya hemos hecho la inscripción y hemos incorporado otras producciones que hemos terminado posterior a la inscripción al Cuba Disco como lo es la última producción fonográfica de Michael Blanco. Vamos a incorporar también Janela Brooke, que también hace poco se hizo la presentación del proyecto y que ya está el disco está en etapa de masterización. Estamos también incorporando un disco muy comercial y muy novedoso de Jim Rowe y Banda.g y esto quizás se nos incorpore en un concierto en vivo del Club de los Soneros Dorados y estamos tratando de dar ya los últimos retoques para incorporarlo y vamos a incorporar también a Más con Menos, que es una de las nuevas producciones fonográficas que tenemos nosotros, de Adiós Visual, que está también ya concluyéndose para poder hacer la inscripción a los Grammy Latines. Gracias.